El día de hoy vinimos a la alberca y como tenemos tan buena suerte, nos esta lloviendo Me puso el celular ahi Bueno, el punto es que estaba cerrado los baños y tuve que correr al carro a cambiarme Y pedimos ceviche y según iba a llegar, pero me ha llegado entonces Ya no sabemos nada, solo que estamos todos mojados Y pues ya nos vamos a meter a la alberca Ni modo Tum, 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 ya se ¿Qué? 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 heart Gracias por ver el video.